Jorge Quispe, presidente de la Beneficencia Pública de Huaraz, dio detalles de la limpieza general en el cementerio presbítero Pedro García Villón y reiteró su compromiso de trabajar para mejorar los espacios del Camposanto. Entre tanto, también recomendó a la población quienes visitan a sus deudos dejar limpio los diferentes ambientes del cementerio. Como les vuelvo a decir, está enmarcado dentro de la diversión de la institución que cumplimos 186 años de fundación de la Beneficencia de Huaraz, los cuales vienen a cumplir una labor a favor de la población más vulnerable, de los cuales se ha programado con la limpieza general de nuestro cementerio, en los cuales han participado todo el personal administrativo y del cementerio, con lo cual queremos dar una buena imagen de lo que de adelante será, mostrando a nuestro público guaracino de que su cementerio tiene que estar a la altura de una ciudad como es este. Que va a dar la bienvenida, tanto a los vecinos como a los turistas, vamos a recuperar muchos ambientes que ya estamos cuidados, vamos a hacer otros trabajos de mejoramiento en la infraestructura.